Bien agradable, la atención fue buena, no muy largo tampoco, pero bueno, todo bien. En un moderno rincón del estadio El Teniente se instaló un nuevo centro de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad de Rancagua. En este lugar que anteriormente fue un hospital de campaña, ahora está recibiendo a adultos mayores de 65 años y a los profesores que cumplen los requisitos del programa de vacunación. Además, este moderno espacio que tiene ocho box de vacunación está construido para recibir a mil personas diarias y cuenta con un novedoso y moderno sistema de atención. Un vacunatorio del más alto nivel, de la más alta calidad, en favor de la comunidad, entendiendo cuáles son los grupos de riesgo definidos por el gobierno y obviamente tener una ayuda respecto al proceso de vacunación que están liderando los municipios. Así que la idea es que hemos tratado de que el vacunatorio presente todas las condiciones óptimas de eficiencia y eficacia para que el proceso de vacunación sea lo más ameno posible y que la gente se vaya con una muy buena experiencia de su proceso de vacunación. A este nuevo centro vacunatorio llegaron autoridades regionales, en los cuales destacan la labor ejercida por la empresa estatal Codelco y sobre todo lo importante que será este lugar para los próximos grupos esenciales que serán inoculados. El esfuerzo que hemos estado haciendo como gobierno regional, como Ceremi Salud también y dentro del aporte que ha hecho Codelco, es poder multiplicar ojalá los centros de vacunación, que no sean solo los Cefam de la ciudad, sino también a partir de esto poder llegar en una capacidad instalada que Codelco nos ofrece a 5.000 personas vacunadas diarias, que cuando exista la masividad, cuando existan ya las personas más jóvenes para vacunarse, se va a contar con todas las medidas de seguridad, con todo el espacio para mantener el distanciamiento y eso para nosotros es una gran ayuda, así que agradecemos el trabajo de Codelco. Junto con FUSAT hicimos también otro trabajo en equipo para poder abrir la capacidad de FUSAT de vacunar y pusimos a disposición este centro deportivo para convertirlo ahora en un vacunatorio. Siempre pensando en que este aporte que hace Codelco en conjunto con FUSAT es para toda la comunidad, porque mientras todos estemos bien, todos nos cuidamos. En caso de aumentar la cantidad de personas que lleguen a vacunarse a este lugar, la Intendencia y Codelco ya trabajan en una posible extensión de este recinto, principalmente con la utilización del sector de camarines del Estadio El Teniente.